Arturo Peniche tuvo un aparatoso accidente y el día de hoy nos cuenta todos los detalles de qué fue lo que sucedió. Entérate de toda esta noticia aquí en Famous Close Up. El canal número uno de las telenovelas mexicanas Arturo Peniche nos sorprende a todos al aparecer nuevamente en sus redes sociales con un yeso en la pierna. Mientras él nos quería dar una enorme noticia, muy favorable para su carrera artística, pues lamentablemente también nos comentó que tuvo un accidente bastante complicado. Con mi pata rota, aquí está. Amigos, Arturo Peniche se encontraba grabando un nuevo episodio para su canal de YouTube haciendo una comida y pues evidentemente no dejó pasar la oportunidad para comentarnos a todos pues que lamentablemente sufrió una caída y como consecuencia le dejó tres fracturas en su pierna izquierda. De hecho, pues Arturo Peniche continúa relatando esta situación así. Tres fracturas me resbalé saniendo de la regadera. Amigos, Arturo Peniche pues trata de buscarle el buen sentido a todo este lamentable hecho que ocurrió hace apenas unos días y pues nos comenta que se estaba bañando y al salir simplemente metió, la pata se resbaló y pues como ustedes lo ven aquí está completamente enyesado. Esto pues le ha traído algunas consecuencias a su vida diaria, de hecho no puede movilizarse como con normalidad. Sin embargo, al emitir pues este video también nos dio una gran noticia y es que estará nuevamente participando en un nuevo proyecto de La Pantalla Chica junto a uno de sus grandes amigos y productores mexicanos, Carlos Moreno. Carlos Moreno tiene una nueva teleserie que se llama Fuego Ardiente y aquí estará debutando nuevamente nuestro galán favorito por siempre pues Arturo Peniche. Arturo Peniche también se pronunció hace apenas dos días luego de tener este accidente haciendo como una denuncia pública en un lugar en el que él estuvo. Se encontraba en una tienda departamental y pues evidentemente como ustedes lo observan en el video no se puede movilizar con normalidad y lo primero que hizo al llegar al lugar pues fue pedir uno de esos carritos que son para personas especiales o que no tienen pues esa misma agilidad de caminar por todo el lugar y pues lo primero que le dijeron las personas en la puerta principal era que tenía que movilizarse hasta atención al cliente para poder emitir o para poder pedir un carrito de este tipo. Arturo Peniche pues muy pero muy molesto se pronuncia diciendo que ¿Cómo es posible que estas situaciones ceden? ¿Acaso la gente no comprende que él tiene tres fracturas en una pierna y que para él es imposible pues prácticamente caminar porque el dolor es bastante agudo y si esto le queda a él pues que es una persona quien todavía tiene fuerzas y quizás un poco de agilidad y pues se encuentra en esta situación simplemente por un accidente ¿Qué quedará para las personas que realmente pues no pueden movilizarse o quizás tengan muchísimas más complicaciones que él? Estas cosas deberían cambiar y pues las personas deberían ser más compresivas en este asunto. Arturo Peniche definitivamente se ha adueñado del foco de los reflectores en los últimos meses luego de su ruptura junto a Gaby Ortiz, este matrimonio de más de 30 años que terminó de un día para otro y pues evidentemente se generaron demasiados comentarios al respecto acerca de que aparentemente Arturo Peniche pues se había metido con la suera de su hijo. La señora Charisit, este rumor fue divulgado por una revista bastante importante de circulación nacional pero todo era una calumnia y pues la consecuencia para la revista TV y Notas es que muy pronto tendrán que enfrentar una demanda completamente millonaria por parte de Arturo Peniche por difamación y por otros daños causados a su imagen. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Les ha ocurrido algo parecido a lo de Arturo Peniche? ¿Lo consideran divertido? ¿Lo consideran tonto? ¿O simplemente es algo que puede pasarle a cualquiera? Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Clothes.